Maya, chiquita, chiquita, no, Trisha, Trisha, te estoy viendo, eh, tienes que decirle así a la bebé, es la bebesita, si está grandísima mi Maya, como nunca la voy a visto a mi Maya, ya, mírala, no, beba, no seas grosera, mira, Mayita, mírala, beba, ¿verdad, mi amor?, ¿verdad, mi chiquita, mi negra, maya?, ¿qué va a ser tu casa?, ¿esta es tu casa, bebé?, si es más chiquita, no manches, ¿ya ahora que veo a mi Trisha?, ¿verdad, mi amor?, ¿verdad, mi vida?, pero, ¿quién sabe?, la Maya es traicionera, de repente muerde, espero que no la muerda, no, hijo, está bien bebé, está, está más chiquita que mi Trisha, mi Trisha, moya, ¡ay, Dios mío!, Trisha, no, seas grosera, mira a la beba, una chiquita, una chiquita bebé, se pierde en las costes, la beba, una chiquita bebé, una chiquita bebé, Es que ella sí, siempre ha sido así. Trisha. Trisha. Mira, Maya ya se fue. Ya se fue, dice. Ya a mí me da igual. Yo ya lo viví una vez, dice, ¿no? Cuando me trajeron la trisha. Sí, ahora ella no va a ser la chiquita. Exactamente, la simila, sí. ¿Te acuerdas de Maya igual? Pero Maya no se puso así. Mira. Vas a tener que cuidarlas ahí al dos. Sí, yo creo que lo voy a cuidar. Ahora, Trisha. Ahora fue ahí. Pero que le busco nombre. No sé cómo le voy a poner a este pedazo. Este pedazo de mi amor hermosa. No, chiquita. No, Maya, Trisha. Ven, mi amor. Ven, mi vida. Estás enojada. Muy, muy enojada, Dios mío. Muy, muy enojada. Ven, ven, Trisha. No seas grosera. Ven, mi bebé. Vente, mi amor. No. 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 Mira. Su corazoncito. No, mi amor. No, mi vida. Te pones mal. Gala. No, chiquita. No, tú eres también mi beba hermosa. Mira la beba chiquita. La hecha negra hermosa, mi amor. No tiene la colita. Es la colita. Mira cómo está, Trisha. Eso no es de un gato bonito. Eso es de gatos feos. Que se enojan. ¿Qué tienes? Hasta me quieres las guñas. Gracias. Gracias.